Tras mes y medio con repunte de casos de COVID-19 en México, la sexta ola de la pandemia ya inició. Si bien las autoridades de salud aseguran que los contagios se incrementan de forma lenta, es necesario tomar medidas de precaución. Quintana Roo, Ciudad de México, Tabasco, Yucatán y Sonora son los estados más afectados por el repunte de casos de COVID-19. No obstante, el rebrote ocasionado por las variantes afecta a las 32 entidades. En meses recientes, algunas variantes como la del perro del infierno han mostrado un mayor nivel de contagio, con todo y la protección de las vacunas contra el virus, por lo que es necesario estar pendientes de los síntomas que provocan y de la evolución de contagios. Mientras que un especialista del UNAM amplió la sugerencia y pidió a la población retomar el uso de mascarillas faciales en la temporada decembrina con la finalidad de reducir el riesgo de COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias como la influenza o el virus sinsitial. Del Imparcial Oaxaca, Carolina Flores.